Hola amigos, ¿qué tal? Más claro que el agua, Diego Coca fue ampliamente criticado por la afición mexicana, debido a su filosofía de juego defensiva y su preferencia por una línea de 5 jugadores, enfocándose en aprovechar los contragolpes. En ese sentido, en un ejercicio en el que los aficionados tuvieron la oportunidad de hacer preguntas al DT interino Jaime Lozano, se le cuestionó al DT sobre el principal cambio que se espera entre la selección mexicana de Coca y la de él. Sin dudarlo, Lozano afirmó que su equipo se caracterizará por su enfoque ofensivo, a diferencia del enfoque defensivo de su predecesor. Lozano explicó que tiene una visión diferente del fútbol y se identifica con otro tipo de juego. El entrenador afirmó que normalmente jugará con un esquema táctico de 4-3-3, buscando siempre la ofensiva. Asimismo, destacó que uno de los beneficios de estar al frente de la selección mexicana es tener la libertad de utilizar el sistema de juego que más le guste, en su caso es el 4-3-3. Sin embargo, también enfatizó que el sistema es solo una parte del estilo de juego y que continuamente trabaja en mejorarlo para que sea más atractivo y rápido, adaptándose a los jugadores disponibles que tendrá el tri para la Copa de Oro. ¿Qué exige? ¿Resultado básico o fútbol bueno? Lo que pasa es que pensando de esa forma... No te pregunto, porque al final veniste dos años y medio y no ganarle nada a nadie, no veniste a ser el último en buen deliminatorio. Pensando de esa forma, conformista, es que Honduras ha llegado a donde llegado. O sea, hoy por hoy, claro, si nos vamos... La necesidad es ganar, nada más. Es correcto, la necesidad es ganar, pero más allá de eso, jugando, como viene jugando Honduras de hace cuatro años, no hay un argumento futbolístico para decir Honduras le puede ganar a México. A la peor expresión de México. Olvidémonos de todo lo demás. Sí, pero hay necesidades diferentes. La necesidad de Honduras es ganar, no jugar bonito. La necesidad de México sí es ganar y jugar bonito. ¿Pero por qué? ¿Por qué si Honduras le vas a pedir que juegue bien o que no juegue bien, pero que gane? A México sí le podemos pedir que juegue bien y gane. Creo que estamos siendo injustos y estamos opinando con el corazón más allá de ser un pensamiento objetivo. Ahora, yo creo... Ferman, anda, el director ejecutivo. Ferman, mire, mire, mire cómo es el grande. Ferman, el de Televisentro. No, yo camina, se desliza, se desliza. Él se desliza. De Televisentro, nuestro amigo y colega de Televisentro. Ferman, a ver, Jorge, Ferman, yo le digo algo, mis padres, creo que es injusto. Es obviamente que usted lo opina con el corazón, no lo podemos culpar. Hay momentos y necesidades. Es el momento de la selección de México es lo mismo que la selección de Honduras. Necesitan ganar y punto. No, México le ganó a Panamá. Pero México necesita ganar y punto. México lo que necesita es ganar con autoridad, jugar bien y tener una concepción de lo que es México jugando al fútbol. Hoy Honduras necesita ganar, jugar bien, concepción de jugar al fútbol, pero lo que más necesita Honduras es buenos resultados, porque es una selección que viene de perder, que dar última en la eliminatoria pasada y es una selección que no tiene certeza ni siquiera de un resultado de poder ganar. Bueno, yo entiendo que usted siempre opine con el corazón. A ver, México ocupa lo mismo que ocupa Honduras. México ocupa ganar independientemente si juega o no juega bien. Si México gana o golea a Honduras, porque hoy es cuando la selección de México, en teoría tendría que golear a la selección de Honduras. Decimos nosotros que es la peor selección de México, pero también es la peor selección de Honduras. Honduras no ha tenido un equipo tan cabizbajo, con tanta falta de juego, con tanta... O sea, Honduras, esta es... Y le decía yo, mire, mire, mire cómo lo llevan, el carrito de golf y todo. Él es un artista. Jimmy Rodríguez está acá, dice cómo eso pasa, se pregunta. Él es un artista, el señor Jorge Eferman. Pero bueno, vámonos a lo que es el fútbol, Manuel. Hoy por hoy, ambas selecciones llegan a su peor momento y tenemos que tener esto claro. Aquí no podemos nosotros abrir el paraguay y decir México que es la favorita. No. A ver, ambas selecciones necesitan ganar. Independientemente si juegan bien, si juegan malo. ¿Cuál es la necesidad de Honduras en Copa Oro? Es por lo menos hacer un papel. ¿Y quién por lo menos hacer un papel? A ver, empatarle a México sería algo buenísimo, para dudas. Bueno, si le empata, gana ante Qatar, rengana ante el tío, empata con Qatar. A ver, a ver, a ver. Honduras a Qatar no le va a ganar. Va a ser segundo. ¿Qué pasa si le gana a Panamá y es semifinalista jugando feo? ¿Quién? Honduras, te pregunto. Honduras no le gana ni el equipo del barrio, Manuel. No, solo te pregunto. La cacatea que vamos a jugar hoy más tarde nosotros. Honduras no le gana ni a ese equipo. No, pero igual. ¿Qué pasa si Honduras es semifinalista? Porque puede darse, ¿no? Y jugando feo, pero el resultado está ahí. ¿Qué pasa si yo mañana me levanto y soy flaco? Vas a ser un éxito. Es correcto. O sea, estamos hablando de locuras. Hacete el fútbol igual. No, Manuel. Hacete el fútbol de locura. Tenemos que ser realistas. Más allá de que nosotros querramos opinar con el corazón, Honduras hoy por hoy no tiene cómo ganarle a ninguna selección. Perdón, Haití se enfrenta a Honduras mañana. Y Honduras corre el riesgo de salir goleada por Haití. No, tampoco no. Entonces, no vengamos nosotros a querer vender humo a una afición que ya viene herida por los vendedores de humo como usted. No, tampoco. O sea, Honduras hoy por hoy no tiene que ganarle. Abajo del Caribe. No, es cierto. Pasamos un mal momento, pero tampoco es que estamos abajo del Caribe. Yo no estoy diciendo. Tampoco es que estamos al nivel de Belice. Tampoco es que estamos al nivel de Nicaragua. ¿Y entonces al nivel de quién estamos, Alemania? No, estamos a un nivel medio. No, medio de que Manuel. A nivel de Costa Rica, a nivel de Panamá. A esos niveles. Dejemos de mentirle a la afición. ¿Sabe a nivel de quién está Honduras hoy? A nivel de nadie. ¿Está irreconocible? No, vamos a ver. A ver, ¿para usted, de verdad, el parámetro es por favor, Honduras? Le ha costado clasificar, o esta vez clasificó con méritos. Perdón. Le ha costado clasificar, pero esta vez clasificó con méritos. ¿Y dónde estaba hace dos semanas en la Leech League? ¿A dónde estaba Honduras? Estaba jugando con Canadá. ¿A dónde? ¿Para qué? En Canadá. ¿Haciendo qué? Con posibilidades de clasificar. No, Manuel, hace dos semanas. Hace dos semanas. No, hace dos semanas estaba ya en Baton Rouge queriendo jugar con... ¡Ja! Esa es su selección de nivel. A la que la llevan a una cancha en donde me recuerda donde yo jugaba a ProTrayente Busigalpa. No me venga usted a vender humo, señor Manuel Galicia, porque lo que estamos mirando hoy por parte de la selección de Honduras, por parte de los federativos de la selección de Honduras, es simple y sencillamente una vergüenza. Estoy de acuerdo. Es que hay muchas cosas que dan pena, dan vergüenza, que están mal en Honduras. Yo estoy de acuerdo. Hay mucho que está mal en Honduras. El manejo de Camerino, el trato a la selección, la parte administrativa, errores realmente de novatos, diría yo. Porque cuando hacen novatadas, por ejemplo, como la que pasaron en Luisiana, hacen novatadas que finalmente te terminan sacando del camino y del contexto de lo que es una selección, de la cual creemos que va a estar en una evolución constante, de la cual creemos que va a estar peleando, intentando llegarle a pisar los talones a México, llegando, intentando pelearle los talones a Estados Unidos y a Canadá. Estamos lejos de eso, pero hay novatadas que se están pagando en Honduras por malas decisiones administrativas, por un técnico que no se quiere de cara oriental y también tener el grado de confiabilidad de que le den esa apertura, de manejar un grupo y con la certeza de que de alguna manera va a estar en un proceso eliminatorio, porque eso es parte de la novatada que se paga en el fútbol. Vamos a tratar de ponerle un poco de sensatez a estos comentarios de los curas suyos. Aquí nada más y nada menos con nosotros el nombre del deporte de Televisentro, Jimmy Rodríguez. Señor, un placer tenerlo con nosotros en esta subcasa en Centroamérica. ¿Cuál es el panorama que miramos nosotros desde el territorio catracho? Con esta selección que viene, para mí, una de las selecciones más débiles que hemos visto en los últimos 10, 15 años. Así es, ¿cómo estás? Un gusto verte. Manuel, ¿cómo vas? Saludos para todos. Tienes toda la razón. Esta es la tercera Copa Oro que tengo la dicha, el gusto de poder estar por aquí. Y era una que tenía bastante expectativa, tenía bastante ilusión, porque me imaginaba una selección con Choco Lozano en ataque, con Luis Palma, con Rommel Kiotto, con Albert Ellis, con Denil Maldonado, con Rigo Rivas. Uy, esa selección sí me tenía. Y no están. Me quedaron últimos en el eliminatorio también. Y sí, por distintas circunstancias, pero esa selección me entusiasmaba. Esta selección, pues no me genera la misma expectativa, pero bueno, lo que resta es darle seguimiento, confiar, emocionarnos con la selección como nos emocionamos, pero hay que ser realistas, que las expectativas no son las mismas. No son las mismas teniendo a algunas de estas figuras que sin contar con ellas. Así que es complicado, es complicado, pero con estas otras figuras también, las de los años o las del 2019, pues tampoco se hizo un fantástico papel. Me pinta el señor Manuel Alejandro Galicia, no sé si es en esas líneas de locura, que la selección de Honduras está en el TAP de CONCACAF. Usted dijo que estamos al nivel de Costa Rica, que estamos al nivel de Panamá, y exige que Honduras juegue bien. No estamos abajo del Caribe ni encima del Norteamérica. Me pinta una selección de la élite del fútbol centroamericano o el fútbol de CONCACAF. Yo digo que no es así. Tú has estado ahí, tienes la posibilidad de viajar con la selección Catracha. ¿Te parece que Honduras es una de las mejores cuatro selecciones de CONCACAF? Bueno, hay que ser realistas, ¿no? Históricamente, Honduras siempre es de las que compite por detrás de Estados Unidos y México. Están Costa Rica, Honduras, Jamaica, Canadá, Panamá, las mundialistas. Yo creo que ir al Mundial siempre le da una categoría diferente a las selecciones. Tal vez el Salvador es la que se ha alejado un poco más desde su última participación, que fue la del 82. Pero la actualidad, siendo sinceros, creo que refleja a un Estados Unidos, a una Canadá, que parece que está un pasito adelante. Una México que tiene siempre buenos jugadores, porque los tiene, pero que no está pasando su mejor momento. Y a nivel de ritmo, de dinámica, de velocidad, no se compara actualmente con Estados Unidos y Canadá. Lo están superando. Y eso creo que tiene impactados, choqueados a los mexicanos. Siento que siempre estas tres selecciones están un paso o dos pasos adelante. La actualidad de Honduras no ilusiona mucho. Pero no creo que sea tan distante que la panameña, con el respeto para los canareros, han crecido muchísimo y ahora nos compiten y no se les puede tomar a la ligera. Pero ya estar en la consideración de Honduras, creo que no es cuestión de una eliminatoria o dos. Es un poco más de constancia, de mantenerse siempre compitiendo. Y va por ahí, va por ahí, es la cuestión que va por ahí. Nosotros, no vemos que avanzamos, mientras Panamá va creciendo, va creciendo y cada vez se le ve más a la par. Costa Rica, yo siempre lo he visto pareja con Honduras, ¿no? Pero no saca el doble de Mundiales, hay que reconocerlo. No me gusta reconocerlo, pero siempre cuando andamos un partido Costa Rica-Honduras, te digo que 50-50. Pero en cuanto a resultados, ellos nos han estado superando, porque al final han planificado mejor, aunque en la actualidad ellos también dejan muchas dudas. Entonces, lo que dice Manuel no es que es tan alejado. Yo sigo creyendo que Honduras debe estar en un segundo renglón de las elecciones de CONCACAF, pero actualmente hay muchas dudas. Y competencias como la de ahora eran una oportunidad de oro para cambiar la perspectiva. Lamentablemente, seguimos sufriendo de no contar con la mejor bacteria prima. ¿Por qué no está Chocolosano acá? ¿Por qué no está Andi Nájar, Palma? Circunstancias que todavía no hemos resuelto. Con ellos, posiblemente también no ganaremos, pero sigo creyendo que con los mejores jugadores habría mejores posibilidades. Gracias por ver el video.